Hoy conversamos a través de un canal seguro de comunicación con Carla, una exfuncionaria de la Corte Suprema de Justicia que trabajó por más de 10 años como secretaria judicial hasta que renunció este año y se marchó a Estados Unidos bajo el programa del parol humanitario. En esta entrevista, en la que nos ha pedido proteger su identidad, relata cómo otros funcionarios han renunciado y salido del país y sobre el poco respaldo que tiene la dictadura entre los servidores públicos. Carla, muchas gracias por conversar con nosotros. Trabajaste como funcionaria del Poder Judicial por más de 10 años hasta inicio de este 2023. ¿Por qué renunciaste? Renuncié porque ya no aguantaba seguir haciéndole el juego a la dictadura prácticamente. Tenía mucho temor de renunciar porque no sabía cómo iba a ser para mantenerme a mí, a mi familia, porque mi familia depende mucho de mí. No sabía cómo hacer, pero quería prácticamente huir de cualquier modo. No renuncié antes por el mismo miedo que te digo que tenía, de cómo iba a enfrentar, mantener a mi familia. Yo iba a trabajar todos los días como en automático. Trabajaba solo para que me pagaran nada más, pero no porque tenía ganas de irlos a ver ni a escucharles. Es locura. ¿Y qué pasó cuando renunciaste? ¿Te dieron tu liquidación? ¿Cuál fue la respuesta de los operadores políticos en la Corte Suprema de Justicia? A mí no me interesaba mi liquidación, la verdad, porque yo lo que quería, como te digo, era huir. Pero yo ya sabía que no me lo iban a entregar. O sea, los rumores eran de que si nosotros estamos fuera del país, ellos no te la pagan. Vos tenés que estar dentro del país para que ellos te paguen tu liquidación. Pero si ellos tienen la mínima sospecha de que vos andás metida en cualquier cosa, ellos no te van a pagar nada. Más bien te van a echar presa. Hasta el 17 de mayo, en Confidencial, publicamos la noticia de que al menos 120 personas habían sido despedidas u obligadas a renunciar en el Poder Judicial en lo que va de 2023. ¿Cuáles son las razones de esta cacería interna? Porque hay mucho descontento. Hay mucho descontento de los trabajadores que no están de acuerdo con lo que el gobierno está haciendo. Y con las mismas personas que ellos tienen, tampoco no están de acuerdo porque ya están hartos. Están cansados de sus tales marchas obligatorias, porque si no vas, te apuntan en listas, ¿me entiendes? Eso es todo. A mí siempre me han dicho algo. Y es cierto, el Frente Sandinista es una mafia. Es una mafia bien organizada. Y ellos te mantienen bajo presión y bajo amenaza. Entonces ellos, si ellos terminan cualquier cosa, cualquier mate, si vos no participas en sus actos, si vos no vas a sus tales estudios que ellos hacen siempre, ellos te apuntan en listas. En las reuniones partidarias que ellos hacen, ellos, desde que entras, cantas el himno nacional, ¿verdad? Después del himno nacional, el himno del frente. Y muchos no cantaban el himno del frente, solo se quedaban callados. Y ellos se molestaban y nos decían, ¿y por qué no están cantando? Si no están de acuerdo, ahí está la puerta, porque detrás de ustedes hay muchas personas que quieren estar en este puesto. Yo solo iba a esas reuniones porque en verdad que tenía que ir. Hubo un momento que ella odiaba mi trabajo, no lo soportaba. Para mí mi trabajo era un infierno. Quiero aprovechar para invitar a los servidores públicos y exfuncionarios estatales a escribirnos de forma segura a la dirección de correo que ven en pantalla, info.confidencial.digital. Les invitamos a confiar en el periodismo profesional de Confidencial. Carla, ¿qué nivel de apoyo político tiene el régimen entre los funcionarios estatales, entre las instituciones públicas? En la Corte Suprema de Justicia yo te puedo decir que tiene un apoyo muy bajo. La Corte Suprema de Justicia, los trabajadores, ellos no les gusta ir a ninguna actividad. Entonces, ellos ahí es donde caminan como locos, mandando a las demás instituciones, ¿me entiendes? Solo los más sapos son los que van, es la verdad. Viajaste a Estados Unidos bajo el programa del Parol Humanitario. ¿Conoces a otros funcionarios que como vos estén yendo del país de esa manera? Sí, conozco el caso de varias personas, la verdad, que se fueron así, este, huyendo porque no aguantaban. Unos renunciaron, como te dije, renunciaron y dieron sus 15 días, pero dijeron que iban a trabajar en otras empresas, ¿me entiendes? Para no, este, para que no sospecharan. Otros se fueron huyendo, huyendo en el momento de que hubo esta oleada de nicaragüenses que se fueron, que se vinieron mojados a Estados Unidos. Se vinieron huyendo y no dijeron nada, abandonaron su puesto de trabajo. Otros, pues, renunciaron y se dieron su renuncia inmediata y se fueron. Y si vos preguntabas por ello, te inventaban algo. Es que están enfermos, es que, este, están de subsidio. Pero cuando, cuando te das cuenta, este, chateabas con ellos, te decían, yo estoy en Estados Unidos, yo huí. Hay quienes cuestionan como injusto que trabajadores estatales o militantes sandinistas que desertan apliquen a programas humanitarios como el Parol o que soliciten asilo en Estados Unidos. ¿Qué responderías a esos cuestionamientos? Cada quien sabe la situación por la que vive, ¿verdad? Yo vengo de padres que nunca han sido sandinistas, toda mi familia siempre ha sido liberal. Cuando yo entré a trabajar a la Corte Suprema de Justicia, vieron a niños prácticamente con sueños, ilusiones. Nunca me imaginé que iban a pasar tantas cosas tan malas. Cuando pasó lo del 2018, toda mi familia anduvo protestando. Aporté cuando hacían las protestas de los casuelazos, no sé si recordás. Yo salí en mi barrio con miedo, con mucho miedo, porque esas mismas personas que nosotros sabemos que son malas nos conocen, ¿me entendés? Con miedo de que le dan algo a mi familia, pero lo hacían. Mis primos cayeron presos, gracias a Dios pudieron salir. Ellos nunca me han juzgado, ellos saben muy bien la razón por la que yo trabajaba para el Poder Judicial y era por mi necesidad, por nada más. ¿Y cuál es el sentir de los trabajadores del Estado sobre el rumbo del país bajo la dictadura de Daniel Ortega? Los comentarios que vos escuchás, esto va para largo, esto no termina ahorita. Y nosotros miramos que eso lo que quieren hacer es heredar su puesto, a su hijo. Trabajaste por más de 10 años en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué valoración tenés de lo que se ha convertido hoy el Poder Judicial? Vemos juicios express, acusaciones infundadas y sentencias espurias contra ciudadanos que simplemente piensan diferente. Es una corrupción terrible. Yo miré desfilar a mi amiga que la corrieron, miré desfilar jueces que no eran afines al gobierno, otros se voltearon para que no los corran. Porque si vos decís, si vos te quedas callado o ya tenés una ficha de militante, ahí nadie te toca. Pero si vos decís algo, o caes preso o cualquier cosa, a nosotros nos caminan observando mucho. En el área en la que yo estaba, como ya sabíamos quiénes éramos las personas que no estábamos de acuerdo con el gobierno, esas personas se acercaban a donde nosotros. Mirá la noticia, echaron preso al fulano. Mirá, están echando preso al sacerdote y tal. ¿Me entendés? Yo soy católica y de religión nosotros no podemos hablar. Ese es un tema intocable en la Corte Suprema de Justicia. Es más, para que sepas, muchas burlas hacia nuestra religión se notaba. Es, echaron preso al fulanito de tal. ¿Qué van a hacer? Tenemos que aguantar ese tipo de comentarios. Hasta también muchas veces aguanté comentarios que me decían, este, sí, hace que vos sos puchito. Son cosas que nosotros aguantamos en silencio, pero es lo que nos tocan por estar ahí. Ver las injusticias que pasan, las cosas que hacen, las cosas que nos obligan a hacer. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.